No quiero tuerte, no quiero tuerte No quiero tuerte, no quiero tuerte, no quiero tuerte No quiero tuerte, 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 no quiero tu Y mis pasiones siempre serán para ti, y por la querida, cantaré del más allá. Y mis pasiones siempre serán para ti, y por la querida. Y mis pasiones siempre serán para ti, y por la querida, cantaré del más allá. Por ahí a Cucho, a Tantosa. Cuando me entiendes, quiero canciones. Solo canciones, como bendiciones. Que hay guitarras y charancos, y ores por mí, recortando que con tiempo, canté con ello. Que hay guitarras y charancos, y ores por mí, recortando que con tiempo, canté con ello. Que hay guitarras y charancos, y ores por mí, recortando que con tiempo, cantaré del más allá. Que hay guitarras y charancos, y ores por mí, recortando que con tiempo, cantaré del más allá. Es un gran homenaje. Que hay guitarras y charancos, y ores por mí, recortando que con tiempo, cantaré del más allá. Que hay guitarras y charancos, y ores por mí, recortando que con tiempo, cantaré del más allá. Que hay guitarras y charancos, y ores por mí, recortando que con tiempo, cantaré del más allá. Que hay guitarras y charancos, y ores por mí, recortando que con tiempo, cantaré del más allá. Las felicidades de mi cuerpo, es tu silencio en mi vientre, a este recorso.